y muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Ball Sparking Zero era el día que bueno, salió hace un mes un trailer de Dragon Ball Sparking Zero, vale, que no he visto, vale, y me gustaría reaccionar en las futuras reacciones que haga lo haré con cámaras y para ello me llega el presupuesto y me llega la cámara para entonces así que vamos a empezar, voy a ir poco a poco comentando lo que me vaya pareciendo oportuno dentro del vídeo, así que arrancamos compañeros Unreal Engine Budokai Tenkaichi Returns Vale, vamos a ver, espérate, espérate que arrancamos fuerte Es que no me ha dado tiempo a ver personajes, loco Vale Vale, buh Me estás diciendo Me estás queriendo decir que todo esto es el roster Todo esto es el roster, pero ¿cuántos personajes hay? Al Mika, chaval Los gráficos, los gráficos es que no, 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 no me puedes decir lo contrario Pero los gráficos están de la leche Bueno, mira, Classic Vegetta contra Goku Buah, la rotura de ropa Porque me imagino que es el mismo combate A medida que avance el combate vayamos recibiendo A ver, espera Espera, 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 porque tengo ahora mismo los pezones todos duros Compañeros, es como para cortar diamantes Nos convertimos en Opharu ¡Uh, qué rico, papi! Nos convertimos O sea, han vuelto a poner Porque en los Budokai Tenkaichi era lo típico Que según te iban bajando la vida La ropa se fuera, se iba dañando Y tal Pero esto de lo de los Opharu O sea, me quieres decir que Bueno, por cierto, el blanco de los dientes se les va un poco por fuera del color El que le haya puesto el color Compañeros, se te ha salido A ver si volvemos a los cuadernillos de Rubio Pero lo de las transformaciones en gigante Y no me acuerdo si ya en Tenkaichi estaban Y no se han vuelto a ver Bueno, quizá en el Xenoverse 2 Cuando te convertías con un Namekiano en gigante Pero cagado pa' su culo Bueno, vale, en el Rekers te podrías convertir con Vegetta en Ozaru Vale, venga, va Pero con todos o solo... Puede ser muy guapo, loco Las animaciones son espectaculares Vale, salian uno Tiene... qué pintaza tiene, chaval Qué pintaza Mira, tío Es que... No me puedes decir lo contrario, tío Es que... Es una mezcla perfecta entre animación y el anime clásico Es... Simplemente perfecto Simplemente perfecto Me recuerda... Me recuerda al sistema gráfico de Fighters Z Que a mí me apasionó Con un poco de... 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 Kakarot Que también, ya os digo Gráficamente me impresionan mucho Ojo, el combate parece que es trepidante, tío Mira, Saiyan 3 ¡Majin Vegetta! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Espera, 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 espera Ahora... Ya... Perdón, si me acabo de romper la camiseta El pezón se me ha puesto ya Como escalopines ¡Milumi! 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 Buah, el sistema del sombreado Las luces A ver, transformaciones Dos nuevos niveles Ah, bueno, vale Los... Los... Vale, venga, va Me emociona más ver lo anterior Que estas transformaciones Sinceramente Y personalmente ¿Vale? Sí que es que es brutal, tío Es brutal Este juego Espero que para entonces Tenga mejor equipo Para poderlo grabar A 1080, 60 FPS ¿Vale? Incluso a... A ver si puedo dar más calidad ¡Madre de Dios, chaval! ¡Fua! ¡Buah, tío! ¡Buah, tío! ¡Buah, tío! ¡Qué locura! ¡Este es el roster! A ver si... ¡Es el roster de personajes! A ver cuántos hay A ver si podemos... ¿Cuántos podemos reconocer? A ver si me da tiempo De darle la pausa A ver... Un pelín más atrás, va Venga, a ver si lo cuadramos Y os comentamos ¡Madre! ¡Bien! 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 En estos juegos A mí es una cosa Que siempre me ha faltado ¡Uf! ¡Uf! Por ahí vemos Yamcha Tensian Krilin Me quiero imaginar Que sea Piccolo Freezer Célula 18 Goku Ultra Instinto Goku 2 Vegeta 1 Vegeta Trunks 1 ¡Uf! 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 Los dos Broly's que vemos Son los dos del Super Pero el Broly otro El Broly de toda la vida Buen roster Hostia Que no sé de cuántos estamos hablando Pero guapísimo tío O sea Bien Bien compañeros Bien Así se hacen las cosas Y cuando se hacen las cosas bien Hay que decírselo Vale Lo tendremos para Playstation 5 Xbox Series XS Y para Steam O sea Nintendo Switch Lo siento Nos olvidamos de ser en portátil Casi mejor Prefiero Es que con este roster tío Es que con este roster Porque daros cuenta Que también ha habido un montón de ellos Que aquí Que no han salido Y que sí Ah bueno sí Majin Vegeta sale ahí A la izquierda Va chaval Si aquí hay 200 la madre Aquí hay 200 y la madre Muy buen roster Pinta un juegazo Desde luego Están atentos al canal Porque voy a estar intentando Sé que esta noticia A lo mejor Pues para muchos Ya la sabíais Yo desde luego No la había visto este vídeo Y viéndolo Madre mía La que se viene La que se viene Señores de banda de Nanco Os he dado palos Por todos los lados Pero esta vez Sí señor Olé Parece un muy buen trabajo Y espero que A la hora final No nos decepcionen Porque Hijo de mi vida Esto es un roster Y no La mierda que sacasteis En FighterZ Con 16 personajes De castaña O la mierda que sacasteis En Xenoverse 2 De salida Esto es un roster De salida Imaginaros luego Todas las ampliaciones Que pueden hacer Con Dragon Ball Diamond Me parece que se llama O todo lo que se venga Nuevo Dragon Ball O algunos personajes Que se dejen atrás Aquí habrá 200 180 No sé lo que es que habrá Pero es que Daros cuenta de ya La de horas que tenemos Para todos estos personajes Para disfrutar de cada uno Y Compañeros Por favor Sacad ya el juego Sacad ya alguna cosa más Espero que os haya gustado Si es así No dudes en andar De ahí arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy, muy guay Y de los vídeos Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agurperur